y qué pasa vivo yo soy soy hoy tenemos un nuevo vídeo para el canal chicos vale los pongo en situación me encuentro mi mundo en solitario vale porque resulta ser que saben que estado perdido todos estos días pero primero y principal porque estaba muy muy liado vale no tenía prácticamente nada de tiempo ya saben que los fines de semana para mí son full 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 de tiempo y el día jueves vale que yo trato como que adelantar varios vídeos para el fin de semana no tuve tiempo de hacerlo entonces por eso esta situación que tenemos aquí vale entonces vamos a seguir con lo con el vídeo vale entonces se me ocurrió a mí se me acordó que yo quería domesticar lo que es un yeti vale entonces lo voy a intentar hacerlo acá en mi mundo en solitario y cómo lo voy a hacer pues me voy a llevar mi lobo y un inventario y vamos a ir a buscar al yeti vale vamos a buscar el implante igual que domesticamos al lobo que era matándolo y quitándole el implante bueno lo vamos a hacer igual chicos vamos a ver vamos a ver qué tenemos por acá vean aquí se supone que vamos a revivir a lo que sería nuestro nuestro yeti vale lo vamos a revivir acá entonces vámonos a la zona y me voy a llevar eso el lobo chicos para para matarlo vale ya saben que éste lo hace muchísimo muchísimo daño es el dino más fuerte que tengo yo en este momento diría pues creo yo que si es más fuerte entonces tengo al lobo y voy a pasar por el volcán que si no recuerdo mal en el volcán yo tengo lo que serían las las balas para hacer esto noche yo tengo las balas y guardas en el volcán por tema de facilidad entonces yo voy a agarrar ahí que unas 200 balas aproximadamente vale chicos entonces ese es el detalle vale que estuve perdido bastante tiempo primero principal por el tiempo por el tema del tiempo por el tema del tiempo sí y segundo tengo como un bloqueo de creador vale creador de contenido tengo un bloqueo vale no no sabía qué hacer en el episodio de hoy vale estudios de ayer pensando en qué hacer en qué hacer y mágicamente bueno hablando con con server él me dice que haga la cueva del yeti vale que no la he hecho en el servidor tengo que hacerla pero no la hago porque todavía no tengo un aracneo entonces necesitamos conseguir lo que es un aracneo para despedir de hacer la cual el 10 y vale entonces vamos a conseguir lo que es el aracneo y vamos a la cueva del yeti también necesito domesticar un red vale entonces yo creo que ya mañana nos ya después de hoy nos enderezamos vale les pido disculpas por todo el tiempo sin vídeo fueron que cuatro días sin vídeo pero es que la verdad estaba como que no me llama no me encontraba bueno entonces resulta ser que server me dice que haga la cueva del yeti vale y yo así como que en la cueva del yeti y me acordé que yo quería domesticar un yeti entonces hija porque no hacemos y aquí y domesticamos a un yeti está entonces vamos a darle vamos a intentarlo yo no sé si esto se pueda o no se pueda pero lo voy a intentar vale entonces vamos a sacar acá voy a sacar 200 balas abre de 200 200 balas 200 balas listo papá patas cargamos y seguimos a lo que sería la cueva del yeti chicos vamos a la cueva del yeti que hacia dónde para allá cierto sí para acá mar si no vemos un llega por acá quedando buscando un llega también quiero tenerlo ubicado más o menos hostia y hay un un obelisco un drog rojo me gustaría ir a por él pero en este momento no la verdad estoy estaba viendo siempre que veo este árbol así pienso que es un giganoto no sé por qué pero tengo la mala costumbre de cada vez que veo ese árbol pienso que un giganoto bueno chicos entonces server me dice a mí porque no te hacen la cueva del yeti y entonces me puse la cueva del yeti tal no necesito el aracneo para hacer la cueva del yeti todavía no puedo hacerla pero yo quería domesticar un yeti medio de todo esto en mi cabeza ha sido pensando porque no intento domesticarlo hoy vale mañana voy a por el aracneo y hacemos la cueva del yeti y listo vale entonces bueno ese fue el mini plan que se estructuró en mi cabeza pues saben que una cosa es lo que pasa en mi cabeza y ya otra cosa es lo que lo que se plasma vale entonces llegamos acá a la coda del del yeti del de turris vale me expulsan de juego porque esto es así vale me expulsan del juego estoy segurísimo que me van a expulsar es que yo no sé por qué la cual tiene un bug o con que si entra así muy rápido o sales muy rápido tengo otra vez así que ya huele los chicos hoy dios mío y un minuto milo vamos vamos bueno si ya volvimos me expulsaron no me quieren acá me expulsaron no me quieren aquí bueno vamos a la cueva chicos y vamos a hacer lo siguiente vamos a intentar matar a lo que sería un yeti le quitamos el implante y lo llevamos a lo que sería la trampa que tengo preparada para el diet y vale no sé qué comida es la del vale no sé qué le gusta le voy a dar carne de primera ese es mi plan entonces bueno vamos a ver cómo cómo funciona esto estoy improvisando estoy improvisando chicos chicos estoy improvisando vale no sé cómo vaya a funcionar esto simplemente vamos a ver qué tal vamos ya llegamos acá vamos a entrar despacito para que no nos bote de nuevo vale voy a mover esto un poquito más para arriba será no sé no lo voy a poner por acá esta vez lo voy a poner por aquí ahí vale estaba moviendo el botón de grabación ustedes no lo ven pero yo sí lo veo entonces vale ya yo dentro lo que sería acá y vamos a ver lo que llevo en mi inventario pues no llevo nada no llevo absolutamente nada un poquito más abajo seguía moviendo el botón vale no llevo nada simplemente yo mis balas mi arma y la armadura de metal ascendente que ya está por romperse entonces vamos a intentar chicos vale vamos a intentar a ver cómo nos va si logramos hacerlo si no lo logramos sencillamente entramos 2 y me va a botar me va a botar vale 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 vamos a ver llegamos acá mira 50 mil lobos 50 mil lobos pan 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 cuando yo estaba buscando el lobo ni uno ni un lobo no para que te quiero un lobo no no pero hostia este este lo quiero este lo quiero este lo quiero este lo quiero este lo 290 hembra a y este es macho vale vale nos bajamos hostia lo quiero este lo vamos a domesticar muy pronto vale pinky 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 agarramos el lobito y nos vamos para acá vale entramos as que es que hacen muchísimo año chicos hacen muchísimo daño acá adentro hace muchísimo daño vamos a ver si logró conseguirlo que dos ya ves que aquí hay un montonazo de dinos vamos a ver si logro se va a morir 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 es que hacen demasiado daño acá adentro hacen muchísimo daño demasiado daño voy a intentar curarlo un poco vale voy a subirle más el daño vale quiero que tenga muchísimo daño quiero que llegue a los 1000 de año la verdad comita 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 rica de la buena comita rica rica de la buena comita rica 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 de la buena comita rica 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 de la buena pim pam pam pum 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 vale ahí podemos subir un poquito la vida le vamos a ver si puedo avanzar un poco más bien allá veo un un 7 pero primero de silbar pasivo vale o vamos a matar a estos estos pajaritos primero si vamos a matar estos pajaritos primero pajarito pim pam pajarito pim pam pim 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 vamos a matar a estos y porque estos se vuelven muy molestos entonces vamos a salir de estas molestias primero vale y tengo yo la trampa que hice en el episodio anterior y vamos a ver qué nivel es éste porque obviamente necesito uno que sea buen nivel no dónde está 220 no ese no lo quiero si no lo quiero vamos a intentar lo que sería no no tengo carne vamos a intentar seguir avanzando a ver si conseguimos uno es que por ejemplo recuerdo yo que lo que sería ese yeti hace muchísimo daño muchísimo pero muchísimo entonces vamos a intentar mira ahí tenemos a uno vamos a ver qué niveles más y aquí voy abajo a papá papa papa básate bájate 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 no 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 Vamos, vamos, vamos Hostia, me va a matar, me va a matar Me va a matar, me va a matar Me va a matar, me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar, me va a matar No, 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 lo mato, lo mato Hostia Casi muero, ¿cuánta vida tiene? Tiene muy poca vida, chicos Yo creo que va a morir mi lobo Estoy un 70% seguro De que mi lobo va a morir acá tengo ese presentimiento chicos es que acá hacen demasiado daño vale los dinos acá tienen muchísimo nivel y hacen demasiado daño entonces vamos a ver cómo logro yo apañarme vale vamos a ver si aquí lo logró si este es buen nivel no es peor todavía vamos a matar a este también vamos 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 chicos vamos vamos que no me haga tanto daño que no me haga tanto daño lo mantengo así a la distancia vale tengo la altura lo golpeo y hecho para atrás vamos 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 buena buena le estamos dando súper bien no nos está golpeando y vamos a conseguir más carne para seguir curando no lo estamos jugando con la altura pan lo golpeamos y que el baja yo subo vale sigo dándole un poquito más de comida lo que sí va a ser un problema chicos van a ser los lobos creo que abajo y lobos vale van a ser un problema estoy 100% seguro por vamos a ver qué más le puedo subir sería más daño ya vale más daño allá abajo y luego vamos a verificar si son lobos si es una manada de los hembra a nivel hembra en los diálogos tiene muchísimo bien no no bueno vamos a hacer algo vale yo voy a intentar domesticar ya es que por acá sé que hay aquí vale vamos a ver yo por acá sé que hay ves aquí hay un un espacio pero ese es muy bajito de nivel y creo que no hay más por esta zona vale yo intentar domesticar a lo que sería aparecieron más acá hostia otra hembra otra hembra 290 otra hembra 290 chicos otra hembra 290 vamos a mover a desplazar por acá vale para yo hacer y limpiar esta zona y vamos a ir a por aquel que está allá arriba vale vamos a ir a por aquel y listo chicos vale no voy a bajar le voy a dar comida vale esta fue la trampa que hicimos en cuando venimos a domesticar el lobo entonces vamos a ver que va a seguir dando comida este muchachito vale que se me va a morir en cualquier momento y para que no se muera vamos a intentar para que no se me muera vamos a intentar domesticar aquel vale machos 20 vale vamos a intentar domesticar eso chicos entonces yo me voy a venir para acá tranquilamente hostia que no me ataquen esos esos bichos que no me ataquen porque eso sí me matan vale le voy a dar un tirito así como que no quiere la cosa para que se venga para acá y todo esto y sacó esto vale y ya me pongo para el combate pero casi para la agua no y siguiendo de palabra muchacho muchacho porque te vas para el agua si tú y yo estamos aquí peleando no va a subir no va a pasar para este lado porque por este lado si va a subir vamos a ver si puedo matar al pez está como atravesado muere 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 pues que no quiero gastar muchas balas tampoco chicos ahí viene y viene y viene y viene y viene porque estas balas las quiero para lo que sería el el titanosaurio vale de cuatro mil de vida lo podemos matar fácilmente vamos vamos a lo que no quieres que se vaya para el agua vale vale ya lo vamos a matar vale 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 un número comín que idiota soy qué idiota dios mío santo pero es que vean aquí es que aquí se sube el nivel como no tienen una idea chicos se sube muchísimo el nivel acá vale 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 vamos a seguir donde la comida vale vamos a seguir dándole comidita de la buena y vamos a intentar mira aquí tenemos algunos vamos por este no importa qué nivel sea no no puse o sea nivel 270 perfecto 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 este es el indicado chicos estén indicados vamos vamos con mucho cuidado con mucho cuidado que éste sí me puede llegar a matar porque tiene muy bueno muy buena vida y yo tengo muy poca vida vale entonces vamos a tratar aunque este bicho hace muchísimo daño no hace muchísimo daño lo que sería éste éste vamos 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 un par de golpes y casi me lo como casi me lo como chicos lo tenemos lo tenemos chicos lo logramos vale ahora le quitamos el implante no tiene implante según yo no tiene implante chicos no tienen o sea no se puede domesticar qué es esto nacía de sarco me la llevo no se puede domesticar lo entiendo no entiendo no se puede domesticar o qué otro nivel más ya está mil de daño tiene mil de años que conseguimos a lo que sería nuestro nuestro lobito que revienta como no tiene una idea vale entonces lo que no entiendo es esto y si intento dormirlo vamos a intentar dormirlo a ver vale vamos a intentar dispararle a aquel vale vamos a meterle unos cuantos narcóticos a ver si logro dormirlo vamos a ver le di si le di no estoy seguro si le di o no lo que no sé es que se habrá hecho a míralo ahí vamos está aquí metidito aquí se mueve un poco vamos 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 ahí lo veo ahí lo veo así es que ese pedazo de gris de hielo está ahí totalmente atravesado vamos a darle una más y vemos si lo estamos durmiendo chicos una más y verificamos si lo estamos durmiendo vamos a esperar que se quede un poquito tranquilo vale para no fallar la flecha la la bala que ahí no sé si le estoy dando o no yo creo que no le di porque no se movió ahí le doy ahí le doy seguro seguro ahí sí le di ahí sí le di completamente seguro vamos a ver si le está subiendo el torpor hostia no no para vamos a ver ya déjame verificar algo él está por acá dónde está destacado aquí mira ahí dio el largo pero quédate tranquilo bro quédate tranquilo que no te estoy disparando ya para dónde se fue diosito diosito pero es que este cristal no podía estar más atravesado imposible vamos a ver está ahí dónde está dónde estás qué se hizo qué se hizo dios mío santo o sea él desapareció hay juez puta hay juez puta juez puta juez puta Montate Montate Monta Monta mata 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 y hoy es que para que no se puede el cosito este no sé qué se hizo no no vayas para atrás porque después respanean y se te junta te hacen un boquete vale se te juntan todos los bichos lo que hayan responado de arriba con los que estrellas de aquí abajo sabí que no lo estaba siguiendo el torpor a mirar ya hay uno vale vamos a ver si puedo atraparlo en esta trampa y tratar de dormirlo le vamos a ver por ejemplo aquel una hembra y un macho así 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 ostia 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 ost gafo gafo vamos a ver chicos este es el último intento vale el último intento se los prometo se los prometo vale voy a dispararle a kill justamente así en línea recta a ver si viene y se mete por allá vale si se mete por esa trampa acá que se venga en línea recta a ver si entra en la trampa guata fue guata fue ese pez papá papá bueno sin necesidad de de hacer eso vale los tengo acá atrapados vamos a dispararle a este 1 lo que se pensó es enorme lo quiero 2 no te vayas hijo mío no te vayas hijo mío no te vayas por favor vale le estoy dando vamos a verificar si logro dormirlo no efectivamente no se puede dormir tampoco y por ejemplo aquel pez yo puedo dormir a este pez voy a intentar a ver si puedo dormirlo no se puede dormir lo que 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 se puede chicos a salir un montonazo de de los de por allá arriba la verdad es que tengo miedo tengo mucho miedo tengo miedo tengo miedo ya que esto se está complicando y bueno ya sabemos que no puedo domesticarlo hasta aquí llega el vídeo de la domesticación del yeti ahora vamos a la domesticación del salmón ese vale ya yo sé que no puedo domesticarlo entonces vamos a ver cómo hacemos acá chicos vale por qué eso me perturba un poco apertura un poco bastante vale 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 sal de acá una hembra una hembra muérete hembrita muérete 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 vale vale pan 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 vale 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 no tienes escapatoria no tienes escapatoria vale 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 ya logré matar a una para faltarían todos estos que yo no sé dónde salieron todos estos vamos a ver ya espérate 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 lo hembra lo hembra yo voy a agarrar mi lobo vale y como mi lobo es súper fuerte voy a matar todos esos lobos con mi lobo súper fuerte voy a matar todos esos lobo ya vamos a ver fíjate fíjate en esto ahora vamos a darle esta comidita para un poquito más de vida y de asegurar vale vamos a asegurar un poquito solamente y vamos a darle chicos vamos a darle a ver si yo puedo matar a estos lobitos de acá vale vale estoy atacando vale 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 es ahí está el salmón que yo quiero el enorme salmón vale este lugar para que no se vuelva loco por ejemplo este es algo cita acá pues si así me matan me matan me matan son muchos son muchos 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 Vamos a ver ¿Qué logro hacer yo acá? Es que son demasiados chicos Son demasiados hasta salmones Vale, y yo quiero es ese que está ahí Yo quiero es ese enorme que está ahí Que voy a probar a ver si lo puedo dormir A ver si lo duermo y le agarro el El coso Vamos a ver si logro dormirlo Y agarrar el cosito de él Vamos a ver si puedo Ay, si está muerto Ah, está muerto ya Vamos a ver, me atacan No me atacan Vamos a agarrar Abrele el cuerpo, por favor No, tampoco se puede Tampoco se puede Y esta hembra Vamos a agarrar esta hembra A ver si se puede No me ataca, no me ataca, no me ataca Vamos a matar este rapidito Vale, no me ataca, no me ataca Vamos a matar este rapidito Antes de morir Vamos, 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 vamos Vamos a ver si puedo domesticar a este dino Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Un golpecito más Uno más ¿Qué se hizo el cuerpo? ¿Qué se hizo el cuerpo? Acá está Abre el cuerpo, el cuerpo Ábrelo, ábrelo Abre el cuerpo Hijo mío Eh, qué pescador Este es Lo agarré Vámonos Vámonos que me muero Me muero, me muero, me muero de frío Me muero de frío Me muero de frío Me muero de frío Me muero de frío, chicos Me muero de frío Me muero de frío Corre, corre, corre Suelta, suelta No te creo No te creo, chicos No te creo, no te creo No te creo nada Reparecer en la cama Vamos, vamos Reparecer, reparecer en la cama Dios mío, Dios mío Me morí en el agua No puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser o si tengo un lobo acá ay pero es mi lobo y está conmigo mi lobo me vino me persiguió mi lobo pero mis cosas necesito recuperar mis cosas bueno chicos yo voy a dejar el episodio por acá para que no se haga tan largo voy a ir a recuperar lo que serían mis cositas y ya no mentira me despido vale me despido acá así porque así es que no hay ni como salir de acá voy a intentar recuperar lo que son mis cosas vale entonces este fue el episodio de hoy espero que les haya gustado si es así no olvides dejar tu like comentar y compartir para que cada día seamos un poquito más de personas y ahora si sin más nada que decirte yo me despido chao chao sayonada